He buscado siempre aquí una respuesta Esperando a la orilla Y no sé muy bien por qué Solo quiero ser leja perfecta Pero regreso a la orilla Nada que pueda hacer Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer A caer el sol, puedo imaginar Que hay algún lugar donde te voy Vio la línea entre el cielo y el mar Enfrente ¿Quién sabrá si hay más allá? Y si el viento que sopla de cola es fuerte ¿Quién me llevará? Si me voy, un mundo nuevo descubriré Ya sé que aquí todos en la isla Piensan que son muy felices Todos se descan llevar Sé que todo el mundo en esta isla Tiene un sitio concreto Todos tienen su lugar Puedo liderar con mucha espacio Yo lo puedo intentar Yo lo puedo intentar, se le miro Pero esa boca es otra canción ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? Ve la línea entre el cielo y el mar Y llaman ¿Y quién sabrá a dónde irá? Y si el viento que sopla de cola y treva Sabré al fin yo Que hay más allá Y si el viento que sopla de cola y treva